Siempre, porque soy así Uff, que perro Vale, buena esa, he pillado ahí El interior Bueno, 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 pues una carrerita de GTA Que me lo he echado en un momentito Y tengo la sensación De que no la voy a ganar Básicamente por este, me da miedo Bueno, esta Me da miedo, me da miedo Esas 203 victorias le sirven de algo Yo 61, bueno Bueno, voy a dar lo mejor de mi conducción temeraria Para ganar Que yo no he escogido este, ¿qué hablas? Yo he escogido otro Tu, que este no corre una mierda No tengo mejorado ni nada Joder No me jodas, tío Ya empezamos bien Empezamos de puta madre Pero si yo he escogido el otro, tío Mira, mira Venga Claro que sí Y se cruzan ¿Y estos? ¿Y estos, tío? ¿De qué van? Además el motor En estas condiciones Lloviendo Me da miedo Me da miedo Que el coche ya se habría quedado tirado Me da miedo No sé Me da miedo Un poco Pero es que joder Qué putada, tío El otro lo tengo mejorado A tope Y me ponen a este Que no tengo ni nada Ni la transmisión Ni la frenada Ni el turbo Ni nada No tengo nada O sea, está de serie Por dentro Por fuera sí que está tocado Pero Ya verás tú De qué me sirve un virilo En una carrera En unas llantas Ay, Dios mío Qué paciencia hay que tener Con este juego A veces se la vea Yo juraría Que he escogido el otro El Dominator Creo que se llama Ahí mi inglés profesional Yo juraría Que he escogido el otro No sé Llámame loco En cada juego En el vídeo anterior Del Dragon Ball Fighter Fighters Fighters Igual, tío Digo, va Venga, va Partida igualada No sé qué Va, me revientan Yo flipo Los juegos me tienen No sé En otra vida Les habré hecho algo A los videojuegos yo A ver, a ver, a ver ¿Es por aquí? Sí Pues Tercero Va Ya asumo Que voy a quedar tercero O menos Porque No sé si han puesto Lo de alcanzar Que A A mejor posición vas Menos correr coche Para que Hayas alseo Y los de atrás Pues te acaben cogiendo Entonces Mira, toma Tú recibes Por capullo Si han puesto eso Pues mira Quizá a lo mejor Pille alguno Pero es que Mira dónde están Tío Están Hay dos Que están ahí peleando Por el primer puesto Dos Que están peleando Por no quedar último Y yo en medio Que estoy Solo Solo Pero solísimo Entonces No sé si eso es bueno O es malo Lo bueno Que no hay nadie Que me moleste O sea Estoy haciendo la carrera Tranquilo Y Y lo malo Pues Que ya se sabe Cómo voy a quedar Tercero Y se ha ido uno No será uno delante ¿No? No Y se irá el otro Entonces seremos tres Y como yo voy tercero Pues quedaré último Eh Qué bien Cojonudo ¿Y todo por qué? Porque al juego No le ha dado la gana Ponerme el coche Que yo he escogido Indignation man Pero bueno Con esto de la cuarentena A la play También la entiendo Son muchas horas ya Sin descanso Sin descanso Joder Que me ahogo Es que antes me he mordido las uñas Y estaba masticando una No es broma No sé por qué me atraganto Me atraganto solo Bueno encima Que son 780 vueltas Joder Ay Dios mío Bueno Pasaré a la cámara rápida Y que acabe ya El sufrimiento Por favor Ah no Espera 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 Que están aquí Que están aquí Quita Ya está Ya no los pillo Ya no los pillo Ya está Ya por culpa Del tonto este Del coche rojo Tío Ah corre 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 Dale Dale Venga Venga El último me parece Que está parado ya Bueno Ahora se verá Claro Cuando ganemos los 3 Lleguemos a Dicha meta Pues Derrape aquí Venga Claro que sí Venga Tokio Drift No no Tokio A ver Se me cruza este Increíble Oh Otro derrape aquí A lo Tokio Drift Venga Claro que sí Además personalmente Este coche A ver Está chulo Vale Pero no No me agrada No es el que más me agrada La verdad Soy sincero Es que encima De los bólidos Es que he vendido Unos cuantos Así que de los bólidos Que tenía Justo han puesto De los que menos me gustaban Bueno va Me pagan 3.000 Que por lo menos Algo es algo Que es una mierda Pero algo es algo Y hace nada Ayer subí a nivel 100 Mira ya ha ganado Un tío con el mismo coche Que yo Que pregunta Ah mira Mira que he ganado Si lo se ha puesto Ay Dios mío Va Like Venga Crique ¿Ves? Yo había Yo había escogido otro coche Tío El del segundo Ay Dios mío Ah al final Lo que he dicho He quedado último Eh ¿Qué carrera pongo? Esta 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 La bolsa es estrella Bien 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 Vamos allá Esta ya tiene mejor pinta Eh Esta tiene mejor pinta Esta me gusta más Pa' qué mentir Hombre es que esa Con bólidos Que Al menos este Se va que te cagas Lloviendo Y tal Horrible A mí me gusta Sobre todo correr Con deportivos Porque tengo uno Que El manejo es brutal Es el El LG Que en la vida Sería GTR Pues el retro Que cuesta Un montón De pasta Pero una millonada Yo diría que me ha gastado Dos millones Entre conseguir el coche Y tunearlo al máximo Dos millones Si se te van Pero Dos millones Quizá un poco menos O un poco más Pero vamos Por ahí anda Pero tienes un coche Tío Que tira Que flipas Y se va Si tú quieres En las curvas Y estoy hablando Como si fuese un coche De la vida real Y lo conduzco yo O no A ver Pero sí, sí Se maneja Que te cagas de bien Ese coche Este es una mierda Lo voy a vender Este lo compré Por estética Porque me encanta Así en negro Con el interior rojo Y este es el que yo hablo Que lo tenía antes Con los faros Y la rejilla Pero se la quité Luego tengo este He escogido este Que no me ponga otro Por favor He escogido El LG retro Vamos a ver Los contrincantes Una victoria Cero victorias Cinco victorias Cuatro victorias Seiscientas y tinta victorias Que me estás Container Compañero Joder Dan poco tiempo Si lo se ha puesto Por ese Madre mía Va a ganar ese Bueno, voy a ganar yo Chaval Ya verás Mira, mira, mira Uff Y con una salida de escape Eso seguro Eso sí Y porque salgo el último Porque soy tan desgraciado Joder Y se frena al delante Tío ¿Por qué soy tan desgraciado? Vale Aquí se van a chocar Y pillo yo Tío Es que Es que Es que Es que Tío Las cargas con tanta gente Te juro Que las odio tanto Por esto Porque es una lotería Ya puedes salir último Que vas a acabar último Mira, mira Y los guarros estos Tío Que te empujan Yo no soy fan de empujar Yo soy de Yo soy ilegal Tío Si Si me salgo una curva Que sea por mi culpa ¿No? Porque Un capullín Me está todo el rato Dando por detrás Que suena fatal Sí, pero lo hacen Vale, ya voy cuarto Aquí frena Que ha habido Accidente Segundo Vale, bien Voy segundo Aunque las cosas Pueden darse La vuelta Uff Hablando de darse la vuelta Casi me la doy yo ¿Ves? Y me adelanta Oye, como corren estos coches ¿No? Yo es que me quedé en el GTA De la ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho, tío? Bueno, lo que iba diciendo Yo me he quedado en el GTA De la De la Play 3 Entonces que La última actualización Que sacaron Fue la La del T20 Creo que era Que me acuerdo Que el coche más rápido Que había Era el Centorno Y luego sacaron el T20 Y el Y el Osiris Y ya está Luego me compré Bueno Conseguí la Play 4 Bueno, sí Me la compré Y Bueno Me compré GTA también Y me conecté al online Y dije Madre mía Que barbaridad De coches hay aquí Madre mía Y no conozco nada Me enteré Por videos de Youtube Y tal Que se podía conseguir Este coche Que me encanta Está basado En el de The Fast and Furious No No me lo creo No me lo creo No me lo creo Por Por acortar la curva Está bien dicho Cortar la curva Bueno Por pillar el interior De la curva Demasiado Ya está Ya rectificado Y eso Y entré aquí Y dije Madre mía Pero que barbaridad Así que a veces Me meto en carreras Y veo gente Con coches Que digo Madre mía Y esto Pues mira Segundo al final Ni tan mal Ni tan mal Habiendo salido último Y la de hostias Que me han dado Y me he saltado Un punto Una de dos O la gente es muy mala Luego A ver Tres puestos Los tenía asegurados Ah mira Dos Uno acaba de arrancar Y se va Para Se va No sé A ver a su tía Del pueblo Lo que iba diciendo Que Que ni tan mal Ni tan mal O la gente es muy mala O yo soy muy bueno Y no creo que sea muy bueno yo Mira Este es un cerdo Este es un cerdo Que me ha empujado Al Al empezar Voy a hacer damen Tío Vaya cerdo ¿Qué ha pasado ahí? Bueno Pues nada Diez segunditos Venga Toma investida Por detrás Diez segunditos Este coche Este naranja De aquí Es cremita Preparado Es cremita O sea Va Que te cagas de bien Y luego hay otro Que es así Del estilo Que salieron juntos De la misma actualización Que es el Jester El Jester No sé De competición Que este es el masacro Y el otro es el Jester Pues Que me cagas Me sé todos los nombres Porque cuando jugaba En la play 3 Era un viciado Pero viciado Pero al final Me acabaron baneando La cuenta Por culpa de Terceros Y mal Y acabo mal Y bueno He retomado la partida Un nivel casi 200 Ahí y ya Si si Y bueno ¿Cuánto he ganado? 8000 Bueno Puede mejorar Puede mejorar la cosa He hecho una carrerita más Y ya Y ya Mira Esta puede estar divertida Joder Y al final Acaba saliendo La de las motos Tío Motos Tengo bastantes Tengo unas cuantas Pero Para carreras Solamente utilizo una La Akuma Se llama Que me he enterado Que Akuma Akuma Creo que es Diablo en japonés Akuma Si no Bueno eso Que Que no Ese dato random No se a que viene Pero yo lo suelto Y nada Tengo un montón de motos Tengo una Vespa Tengo una Cross Ah bueno La Cross también la uso Para las carreras de todoterrenos Yo nunca cojo coche Porque es horrible Entre los Normalmente son caminos de tierra Los coches se van Que te cagas Tengo un Buggy también Que es horrible Que cada curva Tira bufones Hasta que te estampas Contra un árbol Así que moto Tiro de moto Y si Me la pego Lo que sea Pues mira Mala suerte Pierdo más tiempo Si pero Y que Una moto es mucho más ágil No vuelca O sea normalmente A no ser que lo hagas Muy a posta No vuelcas En las curvas No te vas Es lo mejor De lo mejorcito Que lo malo Es cuando te viene Un Pau Con un 6x6 De esos Y te atropella 5 veces Y entonces Acabas quemado Pero bueno A ver el mapa De esto Como es Bo Bo Pero que Que clase de carrera Es esta Y esas curvas De ahí arriba Y ahí que se junta Todo lo rosa Y no sé Que carrera Que carretera Coges Ni Bo La verás tú De momento Soy el que tiene más nivel ¿No? Bueno Hay uno que está hablando Pero será un nivel normal Como todo el mundo Nivel 5 Toma Soy el nivel más alto Que la gente apueste por mí Venga va Bueno bueno Hay uno de nivel 90 Cuidado Aunque bueno Te puede Nunca se sabe en este juego Porque te puede El de nivel 5 Te puede pegar un repaso Que te cagas Porque el nivel No lo es No lo es todo Bueno si los enseño Las motos que tengo Pero bueno Ya lo he quitado Vamos a ver Una derrot No Una victoria Una de Vale 34 Yo lo siento mucho Pero voy a apostar por mí Y si los pierdo Pues mala suerte No es egocentrismo Es confianza Es que una victoria 0 9 Y 83 derrotas En el balance De victorias Derrotas No hay nadie Que esté Al 50 Mira este Este es bastante bueno Voy a ponerle 500 Venga va Ese es bueno En tanto por ciento De victorias Derrotas Está Está bien El tío Mira lo tengo al lado Y esa moto verde Que tengo ahí Delante a la derecha Es la hostia Pero bueno Yo confío En la mía Mira El primero Venga Hasta luego Hasta la próxima Chao Toma No Ahora me pillarán El rebufillo Y me adelantarán Uy Ese que ha volado Venga va Venga vamos La quiero ganar Esta La quiero ganar Vamos Aquí si puedo ser un guarro Si tengo oportunidad Lo 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 Aquí Vale Bien bien Adelantamiento Frustrante Vale Bien 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 Hay mil en juego Y el segundo El segundo es por el que yo he apostado ¿Ves? He apostado 500 por él Pero claro No sé si Si yo he apostado Mil por mí Y 100 por él Si gana él Que me llevo yo ¿Sabes? Pierdo 500 O cómo va la cosa No sé cómo va aquí Lo de las apuestas En GTA Ni en la vida real Tampoco sé cómo van las apuestas En ningún sitio No suelo apostar Nunca en nada Bueno sí En las típicas de No hay huevos Que no Me apuesto Tal Venga Y acabo perdiendo siempre Porque Soy así Uf Qué perro Vale buena esa He pillado ahí el interior Y me la he juzgado un poco Pero bueno Venga va 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 Venga 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 Y este Vamos ¿Qué haces ahí? Toma Comete esa Y esta Vale vale Lo tengo Parece que lo tengo lejos Pero no eh Lo tengo ahí Acechando Lo tengo acechando Donin Míralo Está ahí Vamos 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 Y no se me vuela el gorrito Cuidado Ese gorrito es marca buena O tengo un cabezón Y me cabe ahí Justo Uf No me gusta nada Esa curva Igual que la que viene ahora Es muy 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 Cerrada Así que me voy a abrir A la derecha Y ya cuando eso Hago La locura No Uf Pensó que me daba Pensó que me daba Nen Vale Aquí hay otra Cerrada Vale Buena 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 Buenísima 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 Voy a ganar Quiero ganar La derrota No es una opción O es la victoria No es una opción Uf Esa farola Cuidado Le he visto En mis morros Vale Ya está La victoria es mía Es mía la victoria Me lo como Uf Que manco que soy Yo que me lo quería comer En vestida Boom Pero no Bueno Al final Cada uno tiene su merecido Yo soy un piloto excepcional Y al final Pues mira Ahora tengo la duda De las apuestas Ganaré 500 solamente Porque he apostado 1000 Por mi Pero 500 Por el que ha quedado segundo Entonces he apostado Por los Dos primeros Y he acertado Con la cantidad Al que ha quedado primero Más Y al que ha quedado segundo Menos Entonces supongo Que del segundo Me darán un porcentaje De los 500 Ganaré 200 Por poner algo Y de mi ganaré Los 1000 ¿No? No sé Ah lo veré Cuando acabe Esta gentucilla Ya veré A ver Lo que gano En las apuestas Que bueno La verdad es que me importa Un pimiento Porque que ganaré 1000 1200 1000 Para ganar eso Voy a ver tú Cojo un coche de la calle Lo meto en el taller Y lo vendo Que es lo mismo Es lo mismo Venga Hasta la próxima Chao Venga Me encanta cuando No sé por qué A veces no sale Pero me encanta Cuando sale el ganador Y detrás tiene Su coche Y su moto Y ves Ves como la he personalizado Y tal Y dices Mira como ahora Y dice Hostia está guapa No sé qué Oh que feo Oh he perdido cien Pero como puede ser eso Eso no es posible Toma like Así que Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En las próximas Carraditas Chau Y ¡Suscríbete!